Ya es miércoles de Café Info Channel. Nuestros avatares te aportarán información valiosa en 90 segundos. ¡Comenzamos! Lenovo te certificará para que comercialices soluciones en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, sustentabilidad y servicios. Certifica tus conocimientos en pantallas y proyectores. Sharp Neck Display Solutions te propone negocio con este tipo de soluciones para distintos mercados. El 68% de las pymes del país ya probó vender en línea, ajustando su modelo de negocio, identificó un estudio de GS1 México y Pésima Latina. Espacio patrocinado por CETE Internacional. CETE. Siempre contigo. 6. Son las tendencias en materia de ciberseguridad que Compu Soluciones te aconseja tener presentes en 2024 y capacitarte para hacerles frente. Hunter Studio fusiona la pasión por el gaming con la creatividad. Se ubica en la CDMX y cuenta con tecnología para realizar streaming y apreciar un showroom de tecnología. Hasta aquí las noticias. Consulta la información completa en infochannel.info. Mañana te esperamos con un nuevo y sabroso café. La East Empathia del Mío San Per solicita a puntos de Zebre. La East Empathia del Mité en Mercado del Mío San Manuel. La East Empathia.